Yo recuerdo haber ingresado al año 1980 a esta universidad y no había estos actos que son tan saludables. Más precisamente en el bicentenario de la reforma universitaria, donde se hablaba y se pedía... Perdón, dije el bicentenario, se me cruzó con otra cosa, el centenario. Perdón, de la reforma universitaria, esto del co-gobierno. Me parece que es saludable que funcionen los consejos directivos, el consejo superior, porque me parece que es una forma de generar y construir ciudadanía. Creo que en la década de los 90 la intervención a las universidades vino de otro lado, de otro costado, quizás más disimulable que las brutales dictaduras. Vino a través del mercado. Y el mercado ha impuesto esta tendencia a considerar a la educación como un bien de consumo, a considerar a los estudiantes como clientes, como lo hace el mercado, donde se cumple y se vende servicios. La mercantilización de la educación, sobre todo en la universidad, ha llevado a esto, que para financiar hay que vender servicios. Quizás si en mi paso como consejero debo mencionar algún sueño no cumplido, tiene que ver con esto. Me gustaría que en el futuro la universidad fuera más autónoma, más autárquica, sin rendir cuentas a los gobiernos y sin rendir cuentas a la sociedad de lo que hacemos y de lo que se construye en la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!